¿Qué tal? Bienvenidos a este es Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Federico Estrada, gerente de La Lonja, nos cuenta los pasos para generar una compra consciente. Carlos Alberto de Jesús, presidente de Fabricato, nos habla sobre las ventajas y desventajas de la globalización económica. Alexandra Pomarejo, nos habla de su experiencia desde el empoderamiento femenino y los mitos de la mujer 10. Carlos Najera, coach empresarial, nos cuenta cómo alcanzar las metas desde la comunicación asertiva. Quizás una de esas inversiones fundamentales, primordiales en la vida es la de adquirir la vivienda propia. Cómo hacer una buena inversión, cómo decidir ese momento ideal. Hoy estamos con Federico Estrada, es el gerente de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para que nos cuente cuáles son esas cinco claves, esos cinco aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar vivienda. Federico, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo de la misma manera, qué bueno que nos estén acompañando. Comencemos inicialmente contándonos por qué hoy es un buen momento para comprar vivienda, qué es lo que está pasando en el escenario, cuáles son esas variables que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre decimos que comprar vivienda es importante en cualquier momento, pero este es un momento muy especial. El gobierno nacional entendió de tiempo atrás la importancia que tenía este sector para la economía y para el empleo del país. Es por eso que desde unos años atrás empezó a entregar subsidios, no sólo para la cuota inicial de la compra, sino también para la cobertura de tasa o subsidio a la tasa de interés. Eso al final del día significó que las personas en su cuota de financiación pagaran hasta un 30, 35% menos. Es decir, si una persona en condiciones normales hubiese tenido que pagar 500 mil pesos mensuales, pagaba hasta 350 mil. Eso fue un dinamizador grandísimo para la vivienda, digamos, hasta segmento medio bajo. Es decir, esa vivienda hasta los 230 millones de pesos. ¿Y qué es lo que pasa precisamente en estos días que hace que ya muchas personas más puedan acceder a ese subsidio de vivienda? Claro, esta cobertura de tasa ya no va hasta los 230 millones de pesos, sino hasta los 320 millones de pesos. Entonces yo creo que podemos señalar ya, el nivel socioeconómico medio ya está garantizándose un subsidio, un allí de un beneficio muy grande para poder comprar vivienda nueva. ¿Y ese subsidio específicamente qué significa para las personas que están accediendo a vivienda? Entonces ya para la vivienda, entre vivienda e interés social, es decir, 99 millones y medio y 320 millones de pesos, los créditos de vivienda, los créditos hipotecarios valdrán 2.5% menos. Es decir, si era de 12%, ya es solo de 9.5%. ¿Y eso qué significa en la cuota mensual? Que las personas pagan un 20% menos. Es decir, si pagaban unos 800 mil pesos por su crédito hipotecario, ya pagarán un 20% menos. Es decir, algo así como 640 mil pesos. Es un beneficio muy grande que amplía la demanda y la incentiva de una manera muy importante. La globalización económica es un concepto saludable, pero tiene algunos riesgos, sobre todo si no se interpreta bien por parte de los gobiernos y por parte de la industria y genera dificultades. De eso vamos a hablar con Carlos Alberto de Jesús, que es el presidente de Fabricato. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, un gusto. Efectivamente la globalización trae mucho más beneficios que maleficios para cualquier sector de la industria privada. Y el textil no es distinto. Así que, bienvenido a la globalización, pero muy bien dicho también con algunos cuidados que deberíamos tomar siempre. Vamos a hablar, Carlos, sobre esas prácticas que a veces permiten la globalización. En el caso del dumping, que la gente entienda de qué se trata y por qué le hace daño a las industrias. El dumping es una práctica de competencia desleal en la cual uno vende por un precio que está por debajo del costo de producción o por un precio debajo del precio internacional aceptado. Eso es un efecto que lo hemos vivido, en especial aquí en Colombia, para una línea de productos específica. Y por eso hemos arrancado con un proceso antidumping específico para un tipo de producto, que son las telas denim, con las cuales se hacen los jeans, contra las telas traídas desde China. Pero, lo que quede muy claro, es una práctica distinta a la práctica reconocida de globalización que siempre será bienvenida. No hay quejas y no hay duda de que la competencia internacional siempre será sana para la compañía. Nos ha obligado a enfrentar desafíos, lo hemos hecho. Nos traen oportunidades que también las estamos aprovechando y el ambiente de competencia leal con la globalización siempre será bienvenido. Obviamente que la competencia desleal hay que pelearla, hay que discutirla y hay que tratar de evitarla hoy, en especial lo que estamos hablando es de Colombia. Carlos, también hay otras circunstancias que se presentan que es la subfacturación. O sea, ¿cómo es posible, preguntan los industriales del sector textil, que si una materia prima vale un dólar, por ejemplo, haya mercancías que se produzcan de ahí y que salgan, por ejemplo, por 80 centavos de dólar? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué hay para hacer? Bien, Juan Carlos, así como hay el tema del dumping, una otra práctica muy común es el contrabando. El contrabando se divide en dos. El contrabando reconocido en que cruzan fronteras y que traen, obviamente, las mercaderías sin ningún tipo de declaración. Pero hay otro tipo de contrabando, que es el contrabando técnico. Un modelo es la subfacturación. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro una mercancía a un dólar, pero los documentos los traigo a 50 centavos de dólar. Eso va a representar un menor recaudo para el país y va a permitir que yo traiga para la formalidad una plata que haya ganado de manera informal. Esa práctica es más fácil de controlar porque está declarada. En un ejemplo sencillo es muy evidente. Hay casos de telas que llegan por 80 centavos de dólar, que es un hecho efectivo, estoy hablando de casos real. Y la materia prima para producir ese producto vale un dólar 50. Es decir, el doble vale la materia prima que el precio del producto ya terminado, puesto en Puerto Colombiano, otra vez para la de Colombia. Pero esa es una práctica que se percibe en todos los países de la región. Aunque le estaba yendo muy bien en el diseño de modas, que era su profesión, prefirió dedicarse a la música, que era su mayor pasión. Y en ella encontró además una fuente para emprender. Esta es la historia de Vera Ramírez, muy conocida como la reina del despecho. Muchas gracias Juan. Un saludo bien especial para ti, por supuesto, para todos los televidentes de Negocios de Tu Mundo. Vamos a contar Vera esa historia de cuando sale al mundo artístico y obviamente toca ir a abrir puertas. Y la primera fue Discos Fuentes. ¿Cómo fue esa llegada a la disquera? Bueno Juan, pues después de terminar mi bachillerato, mi carrera universitaria como diseñadora de modas, pues me pasa lo que le pasa a mucha gente, que después de terminar la carrera dicen, esto realmente no es lo mío. De ahí empiezo a prepararme, tomo clases con Mirabai Montoya y a tocar puertas hasta que llego a Discos Fuentes, audiciono allí. No pasa nada, pero más o menos al mes me llaman para una reunión y me proponen grabar un sencillo de música popular para ensayar a ver qué tal nos iba. Y pues bendito Dios, que fue tanta la aceptación, que ya me proponen firmar contrato y grabar la primera producción discográfica, que fue Levantando Vuelo. ¿Cómo es ese paso de estar en Discos Fuentes y en un momento determinado decir, bueno, ya me la voy a jugar como independiente y vamos a ver cómo me va? Bueno, la verdad no es una decisión fácil de tomar, es una responsabilidad muy grande porque es pasar de tener un gran equipo de trabajo a trabajar prácticamente sola, pero bueno, siempre he tenido mucha credibilidad en mí, en que soy capaz de lograr todo lo que me propongo y pues bueno, desde que ya pedí mi carta de libertad en Discos Fuentes y ya llevo tantos años como independiente, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y Vera, me parece muy importante que resaltemos como una de esas claves para consolidarse en la música popular el haber constituido luego un equipo de trabajo como uno de los aspectos fundamentales para cualquier emprendedor. Bueno, yo pienso que una de las claves más importantes para uno lograr lo que quiero salir adelante es creer en uno mismo, porque pues si uno va a montar un negocio y antes de montarlo ya está pensando o dudando, ¿será que me va a ir bien? ¿será que me va mal? Pues ya ahí va perdiendo. Entonces, siempre he tenido esa credibilidad en mí y pues lo he podido lograr hasta ahora. Tengo un gran equipo de trabajo, o sea, tengo 10 músicos, excelentes músicos, todos ellos hacen parte de esta lucha, de este trabajo, de esta carrera, lo mismo que mi manager, mi publicista, mi promotor, las personas que me venden los CDs, en los conciertos, es un equipo de trabajo muy, muy grande que he ido formando poco a poco, porque cuando pedí mi carta de libertad en Discos Fuentes pasé de tener un gran equipo a estar sola, pero bueno, todo esto lo he ido logrando paso a paso. Hace seis años un amigo se me acercó porque él tenía un profesor en silla de ruedas, entonces como él sabía que yo inventaba tanto, me gustaba crear cosas, que era innovador, me preguntó que por qué no hacía algo para este profesor, para que él pudiera dar las clases estando de pie. Entonces, eso me quedó sonando mucho en la cabeza y empecé a hacer diseños en mi mente, en papel, para hacer un exoesqueleto, una estructura que pudiera sostener a las personas con discapacidad estando de pie. Y después de hacer varios prototipos en pequeña escala, luego pasarlos en tamaño a escala real, a ser usados por personas en situación de discapacidad, pude probar los prototipos, luego fueron avanzando cada vez más hasta que llegamos a un modelo que podía asistir a las personas en la marcha. Entonces, actualmente, después de tantos años, tenemos ya un exoesqueleto con patente de invención ya radicada en Colombia y con un PST internacional que también la protege a nivel mundial. Y es el primer exoesqueleto funcional en toda Latinoamérica y es el primero en todo el mundo que sirve para personas con cuadraplegia. Emprender en Colombia es algo difícil, pero es algo muy satisfactorio cuando logras establecer la meta que siempre habías soñado. Inicia algo difícil al no tener recursos poder crear algo que no es común. Presenta muchos desafíos, que la gente crea, que las mismas personas con discapacidad crean que es posible que ellos puedan volver otra vez a caminar. Entonces, es un trabajo de día a día, de paso a paso, que se va escalando, no se llega de un día para otro a la cima. Hay que tener mucha paciencia y creer realmente que se puede lograr. Gracias a Dios, pues yo lo logré, he podido estar hasta donde estoy hoy. No estamos totalmente terminados, no hemos llegado a la cima, pero sí hemos llegado a un lugar en el que podemos ser conocidos, en el que podemos ayudar a muchas personas en situación de discapacidad, que en Colombia no tenían otra opción, sino una silla de ruedas y la cama, la silla de ruedas y la cama. Entonces estamos abriendo una ventana, una posibilidad más para las personas que puedan nuevamente estar de pie y caminar. Es desafiante innovar, pero no es imposible. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien, si uno siembra bien, eso va a recoger. Y la vida te va a dar la oportunidad de poder obtener lo que siempre has buscado. Y hoy en negocios tengo el placer de presentarles a Alexandra Pumarejo, una mujer que nos va a contar qué es eso de ser 10, sobre todo porque además lo ha vivido, ha estado en el mundo empresarial, estamos hablando de mujeres que llegan incluso a cargos altos en el mundo laboral, que emprenden, que tienen empresas, en fin. Pues Alexandra, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Pues muchas gracias, qué rico estar acá, qué privilegio. Cuéntanos un poco sobre esa sensación, ese vacío que se crea cuando decimos, ay, pero es que, ¿será que sí se puede ser 10? Yo lo que creo es que la mujer 10 no existe, eso es lo que vamos a ver ahorita en la conferencia, la realidad de la mujer 10 es que esa no existe y que es artera que uno le tenga que poner un número. Cada vez que uno le pone un número o cada vez que uno le pone un tope, pues va a dar a que uno no va a cumplir las expectativas y eso queda a que uno se desilusione. Entonces, en la medida en que nosotros lo que trabajemos es en ser felices, en ser plenas, ahí es donde está la real bondad de nosotras las mujeres, ahí es donde está el cambio generado en nuestros hijos, en nuestra pareja y en la sociedad. No es en ser un número, es en ser real y ser una real feliz. ¿Y cómo ha sido esa vida de una mujer, además, emprendedora, líder, que muchas personas siguen a través de medios de comunicación? ¿Cómo es la vida de Alexandra Pumarejo y cómo le ha tocado también reinventarse? Porque sabemos que esa mujer 10 no existe, sino que es simplemente aprovechar esos momentos de la vida maravillosos, sobreponernos ante ellos e incluso tener la posibilidad de seguir adelante con un reenfoque. ¿Cómo ha sido esto? Pues la vida ha sido linda y maravillosa porque yo parto desde la base del agradecimiento. Miren, todo el mundo y tú más que nadie sabe que uno tiene durezas, uno se tropieza, uno se cae, pero lo importante no es eso, lo importante es volverse a parar. Entonces, Alexandra Kess es una mujer agradecida, llena de aprendizajes, porque uno siempre en la vida tiene dos opciones y solamente dos opciones, o uno agradece lo que tiene o se queja por lo que no tiene y yo realmente me voy por agradecer lo que tengo. ¿El pasado? Claro, dos divorcios, 46 años y aquí estoy, he trabajado en banca, he trabajado en empresas grandes y hoy en día me dedico a esto porque yo sí creo que hay un mensaje muy claro que hay que darle a las mujeres, inclusive a los hombres, que es que la vida es linda, pero la vida es lo que uno percibe que sea. Cuando uno cambia la percepción, la vida cambia, no es solamente lo que uno ve, sino como uno lo percibe. Entonces, ¿cómo es Alexandra? Alexandra es una mujer feliz que se dedica a tratar de irradiar esa felicidad, pero con el ejemplo, no tanto con tanta cháchara, yo lo que quiero es que la gente me vea y diga, ve si ella puede, yo puedo, si ella se pudo separar, si ella pudo tener un tropezón, pero ella se paró, yo también puedo. Entonces, yo creo que Alexandra es una mujer que lo que hace de verdad de todo corazón es tratar de ayudar, orientar e inspirar a través de mi experiencia. ¿Cómo apasionadamente también hoy en día se dedica, por ejemplo, a tener un espacio de agenda en tacones en donde le hablan a las mujeres permanentemente sobre cosas de la vida, simplemente, pero ¿cómo vivirlas a plenitud y disfrutarlas? Pues claro, es que hay que hablar de los temas. Yo sé que todavía, especialmente aquí, hay una sociedad que es súper cerrada. Miren, si ustedes no hablan de sexo con sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes no hablan de los temas de drogas, de alcohol, de todos estos temas, alguien más lo va a hacer. Entonces, uno lo que no puede dejar es que le deleguen estos temas que son sensibles, que hablamos en agenda en tacones, a calzón quitado, hablamos de sexo. Si no se hablan, pues entonces se vuelven aún más tabú. ¿Qué tal la delicia? Hay muchas mujeres que no tienen ni idea si están satisfechas, si no están satisfechas. Entonces, de pronto nos oyen a nosotras con las locuras y le pueden decir a la pareja, hey, estás loca hoy, hablaron de algo súper chévere porque no lo probamos tú y yo. ¡Qué delicia! O sea, si uno pone los temas sobre la mesa, lo pone sin tanto misterio, yo creo que sí podemos cambiar un poco la mentalidad. Hay mucha gente que se cierra y dice, ay, no, qué horror, están hablando de sexo a la una de la tarde. Pero bueno, se puede hablar a la una de la tarde y se puede hablar a las ocho de la noche. Lo importante es poner estos temas sobre la mesa para que haya discusión. Eso es lo que la verdad buscamos y lo hacemos de una manera, pues, divertida. El evento convocado por Asuntos de Mujeres y Ser Mamá comenzó con la presentación del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Mujeres y el cuento Se Rompe el Techo del Cristal. Ambos de la autoría de nuestra directiva y presentadora, Paola Rueda López. Toda comunicación debe tener una intencionalidad y hay que poner mucho cuidado en qué tipo de conversaciones se están dando al interior de su empresa, de su organización, de su emprendimiento para saber si se están haciendo comunicaciones asertivas. Carlos Najera es un coach internacional en el sector empresarial y con él vamos a hablar sobre este interesante tema. Bienvenido, Carlos. Hola, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Negocios en tu Mundo por darme el espacio de estar acá. Y, pues, sí, como bien lo comentas, creo que es bastante importante el comenzar a revisar cuáles son las maneras en que las organizaciones, las empresas, los emprendedores se están comunicando entre sí. Creo que esa es una de las herramientas más importantes que te pueden apoyar a ti finalmente a que puedas comenzar a fluir en relación a los puntos que tú quieres llegar, los alcanzables que estás teniendo, las estrategias que estás plantándote para que finalmente puedas comenzar a tener resultados entre el corto y el mediano plazo que eso es un distintivo en el cual yo trabajo prácticamente con todas las empresas que trabajo hasta el día de hoy. Carlos, vamos a revisar esa temática a la luz de situaciones cotidianas que se dan en una empresa, como por ejemplo, cuando una persona le hace una solicitud a otra. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Pues sí, mira, una de las cosas más importantes que requerimos tener en cuenta en cada solicitud, en cada pedido que estamos haciendo, lo primero es, ¿cómo yo estoy haciendo el pedido? ¿De qué manera yo estoy haciendo la solicitud? ¿Me estoy asegurando realmente de que mi solicitud sea entendida y escuchada de la misma manera en que yo quiero compartir el mensaje? Porque, mira, ¿sabes? Hay muchas veces en que dentro de las organizaciones se comienzan a hacer solicitudes, se comienzan a hacer pedidos y solamente pensamos que porque nosotros estamos comunicando el mensaje, la otra persona lo va a interpretar de la manera en que yo quiero. Entonces, punto número uno, asegurarme de la manera en que yo estoy comunicando el mensaje. Estoy preguntando si el mensaje que yo estoy enviando es el que la otra persona entre la que mi interlocutor está recibiendo o no. Esa sería la primera cosa que requerimos tener en cuenta. Carlos, aquí hay algo que los coaches enfatizamos muchísimo y es lo que tiene que ver con la escucha. Esa escucha que es al 100% estar muy pendiente, con buena calibración y rapor, como se llama en el lenguaje técnico, de lo que la otra persona me está diciendo. Qué bueno que ahondemos en esto. Así es, Juan Carlos. Pues, mira, profundizando un poco más acerca de lo que es la manera en cómo yo estoy escuchando, si estoy escuchando de manera activa, ¿cuáles son las señales que tú puedes comenzar a revisar para saber si estás escuchando de manera activa? Uno, preguntarle a tu interlocutor, lo que tú me estás compartiendo, lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás pidiendo es tal o cual cosa. Ese es el primer tip que tú puedes comenzar a revisar para comenzar a reafirmar tu escucha activa. Dos, el mensaje que tú me estás diciendo es para que yo pueda entonces accionar tal o cual cosa, entonces para realizar tal o cual tarea, asegurarte de lo que te están pidiendo. Tres, ¿cuáles van a ser las señales? ¿Cuáles van a ser los puntos que yo puedo mirar en relación al resultado del pedido que tú me estás haciendo? Es decir, si tú me dices que necesitas tal o cual reporte, ¿qué es lo que tú quieres mirar como resultado en este reporte, o en esta visita o en esta llamada que tú quieres que tenga con mis clientes o tal vez con mis subordinados? Eso yo creo que son tres tips muy importantes en los cuales tú puedes asegurarte que tu comunicación esté siendo 100% efectiva. Para despedir nuestro programa les invitamos a visitarnos y a seguirnos en las diferentes redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como Negocios en TM, Paola Roda López y Juan Carlos Ye. Y síguenos en Facebook, en Negocios en TM tenemos información de valor para nuestra comunidad empresarial. Y recuerden que tenemos un canal de YouTube, ya más de 10.200.000 reproducciones, siempre publicando videos interesantes para el mundo de los negocios. Por hoy nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Este es Negocios, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.